No sé, no sé, no sé, pero aquí está me tengo la mano. Así, voy a apoyar. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mire. 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 Vamos. Vamos, mire. Vamos. Vamos, mire. Vamos. Vamos, mire. 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.